A partir de mañana cambia la presidencia y por supuesto que es importante, hoy van a estar presentes hoy y mañana los rectores de todas las universidades públicas del país. Una asistencia bastante importante vamos a tener y en donde vamos a tratar los temas que son inherentes al funcionamiento del sistema universitario, que tienen que ver con aspectos académicos, de investigación, de extensión, presupuestarios y todos aquellos que tengan que ver con el funcionamiento interno de nuestro consejo. En ese sentido, bueno, esperamos dos jornadas intensas cargadas de temas y con la expectativa de poder resolverlos. Ingeniero, le quería preguntar si dentro del orden del día estaba previsto o había la posibilidad de tratar lo del ENET número 1, porque se dijo por parte de los docentes que en algún momento iban a traer el reclamo a este plenario. Sí, independientemente de lo que hagan los docentes, yo ya he incluido en una sesión de consejo de comité ejecutivo que está por empezar en estos momentos, el pedido de inclusión del tema en el plenario para que haya un apoyo plenario a la posición de la Universidad Nacional de Catamarca con respecto a este tema. Así que estimo que esto en el día de hoy o mañana se va a dar. Esto es, digamos, buscando lo que ya había adelantado en otras declaraciones, de encontrar la solución ya definitiva. Sí, sí, que es básicamente incorporar el presupuesto a la universidad para que la universidad se pueda hacer cargo de la escuela. Sí, sí, en esta línea es. ¿Cómo se va a seguir desarrollando? Bueno, ¿qué otros temas de interés se van a seguir tratando? Tenemos algunos temas interesados, como el desarrollo del plan de becas de formación de posgrado, de los proyectos de investigación científico-tecnológico que financia el CIN, televisión digital, sistema audiovisual, centros regionales de educación superior, internacionalización, que son los temas más fuertes que vamos a tocar en este plenario. Gracias por ver el video.